Buenos días compañeras y compañeros diputados, saludo a los medios de comunicación y a todas y todos los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, en especial a todas las mujeres a quien les llegue este mensaje. Hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les envío un abrazo solidario. Igualdad de género, hoy para un mañana sostenible. Es el tema que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, eligió para este año 2022 y reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Lo he dicho en esta tribuna y cuando recorrí las calles de mi distrito en busca del voto ciudadano. Las autoridades debemos garantizar el desarrollo integral e inclusivo de las mujeres, así como una vida libre de violencia hacia las niñas, niños y demás grupos vulnerables de nuestros municipios. Con ello, mejorar en lo posible la calidad de la vida de los ciudadanos con una visión sustentable. La violencia cometida contra las mujeres tiene múltiples expresiones, en los casos más severos la vida de ellas está comprometida, así como la de sus hijos e hijas, por las amenazas de muerte, el acoso, la persecución o la violencia continua, ejercida por agresores como la pareja, expareja u otros parientes o bien por grupos delictivos. De acuerdo con los datos de INEGI, en el estado de Tlaxcala, el 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o en la última a lo largo de su relación. Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en los sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales, dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas, con servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y con suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres, podemos poner fin a la violencia de género. Tomando en consideración el derecho a la igualdad que debe prevalecer en las relaciones entre hombres y mujeres, se hace necesario generar mejores condiciones que garanticen el acceso a las mujeres a condiciones de equidad, libertad y seguridad. Por ello, propusimos una iniciativa con punto de acuerdo en la que se prioriza la asignación de recursos para el presupuesto del estado de Tlaxcala con equidad de género. Estoy convencida que los presupuestos públicos con perspectiva de género son herramientas claves en las políticas públicas, las cuales, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos, tendrán como objetivo acelerar el paso hacia la equidad sustantiva entre mujeres y hombres. En este sentido, seguiré presentando, seguiré proponiendo iniciativas que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las mujeres tlaxcaltecas. Es cuanto. ¡Gracias!